Realmente es algo curioso, ¿verdad? 31 años atrás, hace 31 años, ganamos la campaña para la alcaldía de Burlington, en Vermont. Y ganamos esa campaña contra todas las expectativas. Todo el mundo decía, no se puede conseguir. Y cuando empezamos con esta campaña para la presidencia, todo el mundo decía, no se podría conseguir. Pero esta noche, les digo con toda la confianza del mundo, vamos a ganar esa nominación demócrata. Y vamos a derrotar al presidente más peligroso de la historia de este país. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a derrotar a Trump! Porque estamos juntando un movimiento multiracial, multigeneracional en la base. Es un movimiento que le habla a las familias trabajadoras de este país que están cansadísimas de trabajar más horas por menos dinero y ven como toda la riqueza se va para el 1% de arriba. Es un movimiento que viene diciendo, los Estados Unidos van a tener cobertura médica para todos como derecho humano. Es un movimiento que dice que traeremos reformas importantes en la educación para que todos los niños puedan ir a la universidad sin acumular deudas. Ahora, lo que hace que este movimiento sea único es que estamos atacando al establecimiento de las corporaciones. Estamos enfrentándonos a la codicia de Wall Street, a la codicia de las farmacéuticas que nos cobran los precios más elevados del mundo, la codicia de las aseguradoras, y dada la crisis existencial del cambio climático, decimos a la industria de las energías fósiles, les estamos diciendo a ellos, a esas industrias, que sus ganancias a corto plazo no son más importantes que el futuro de nuestro país y del mundo. Pero no solo nos enfrentamos a las corporaciones, sino también al poder establecido político. Vamos a ganar porque la gente entiende que es nuestra campaña, nuestro movimiento el que mejor está colocado para derrotar a Trump. No se le puede derrotar a Trump con lo de siempre y la política de toda la vida. Lo que necesitamos es una nueva política que trae a las clases trabajadoras en nuestro movimiento de pueblo. Y eso trae a los jóvenes en este movimiento político. Y en noviembre hará que tengamos la presencia más elevada a la hora de votar en la historia política de este país. Así que derrotaremos a Trump porque esto se va a convertir en un contraste de ideas. Uno de nosotros en esta campaña llevó la oposición a la guerra de Irak. ¡Compruébenlo! Otro candidato votó a favor de la guerra en Irak. Uno de nosotros se pasó toda la vida luchando contra los recortes en la seguridad social, intentando expandir la seguridad social. Otro precandidato también ha estado en el Senado pidiendo recortes a la seguridad social, a Medicare, a Medicaid y también para los veteranos. Uno de nosotros llevó la oposición a unos acuerdos comerciales desastrosos que nos costaron millones de puestos de trabajo bien remunerados. Y ese soy yo. Y otro precandidato votó a favor de esos acuerdos comerciales desastrosos. Uno de nosotros se puso del lado de los consumidores diciendo no apoyaremos una ley desastrosa de la banca rota. Y otro precandidato representaba las compañías de tarjetas de crédito y votó a favor de esa ley desastrosa. Aquí estamos pues, tenemos dos objetivos y directamente están conectados. Primero, tenemos que derrotar a un presidente que aparentemente no sabe lo que dice la Constitución de los Estados Unidos. Un presidente que se cree que deberíamos ser una autocracia, no una democracia. Pero, en segundo lugar, necesitamos un movimiento y desarrollar uno de negro, blanco, latino, hacia estadounidense, indígena, homosexual, heterosexual, de gente que dejan las cosas claras día tras día, que no van a tolerar el nivel grotesco de desigualdad, de riqueza y de ingreso que estamos observando. No, no daremos ventajas fiscales a los millonarios cuando 500.000 de nuestros conciudadanos tienen que dormir en la calle. No permitiremos que el 49% del nuevo ingreso vaya al 1% cuando la mitad de nuestro pueblo va de cheque a cheque. El mensaje del senador Sanders desde Vermont no se esperó a que termine la noche para dirigirse a sus seguidores y en cualquier momento lo hará también el ex vicepresidente Biden en una noche en que hasta ahora la expectativa va a ser que dejan estados como California y Texas con gran número de delegados porque hasta este momento la ventaja es para el ex vicepresidente Biden.